Ok, pues vamos a partir este delicioso sándwich, vamos a ver qué tal si se nos derritió el quesito o qué fue lo que pasó ahí adentro, miren, así, uy, 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 ahí está, miren nada más, esto es lo que nos... perdón, de este delicioso sándwich, vean, ahí está listo para disfrutar, hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila, en esta ocasión vamos a prepararnos un delicioso sándwich para el desayuno, aquí tenemos dos rebanadas, aquí tenemos jamón, tenemos dos rebanadas de salami también, ustedes le van a poner al gusto lo que ustedes decidan, la cantidad es cuestión de cada quien, tenemos dos rebanadas de pepper jack, tenemos jitomate, tenemos cebolla, tenemos jalapeños y tenemos aguacate y también tenemos dos huevos, aquí miren, vamos a utilizar para nuestro sándwich, sándwich, así es de que esto pues lo vamos a salpimentar y pues lo vamos a mixtear, vamos a revolver el huevito y tenemos mayonesa para preparar el sándwich y tenemos mantequilla que vamos a estar utilizando para dorar nuestro sándwich, así es de que vamos al proceso. Aquí lo primero que vamos a estar haciendo es ir preparando nuestro sándwich, como pueden ver, con mayonesa, cada quien a su estilo, esta vez como lo voy a bañar en huevito, pues no le voy a poner crema, generalmente a una rebanada le pongo mayonesa y a la otra le pongo crema, pero en esta ocasión va a ser diferente, porque lo vamos a bañar en este, en huevito, que vamos a hacer, le vamos a poner una rebanada de salami, no, primero vamos a ponerle una rebanada de queso, queso abajo, una rebanada de salami, le ponemos su jamón, sus tres rebanadas de jamón, es cuestión de gustos, lo que ustedes le quieran poner, ok, entonces aquí le vamos a poner otra vez, le vamos a poner su aguacate, miren, vamos y lo preparamos con el aguacate, ahorita que tenemos, porque según va a parar este, de traer de México el aguacate, vamos a ver, le ponemos sus seis rebanadas de jitomate, es cuestión de gustos, a mi me gusta, entonces yo le pongo, tenemos su cebolla, le agregamos su cebolla, tenemos su jalapeños, es cuestión de lo que cada quien pueda comer y lo que le guste a cada quien, verdad, entonces después de aquí vamos a ponerle su salami, le ponemos su otra mitad de queso y tapamos nuestro sándwich, esto es lo que vamos a hacer, así está listo nuestro sándwich, verdad, aparentemente, ok, que vamos a hacer enseguida, vamos a mixtear los huevos, aquí vamos a ponerle un poquito de mantequilla a nuestro comal, a nuestra cazuela, aquí nuestro siguiente paso, ya tenemos nuestra cazuela calientita, ahora vamos a ponerle mantequilla para poder bañar y poder calentar nuestro sándwich, le vamos a poner la necesaria, lo que cada quien piensa que necesita, más o menos una cucharadita, entonces ya teniendo aquí esto calientito, pues vamos, y que hacemos, vamos a echarle la mitad, vamos a echarle la mitad de nuestro huevito, miren, vamos, esperamos a que se derrita, porque pues caliente ya está, le echamos un poquito de huevito, encima vamos a poner nuestro sándwich y pues vamos a dejar que se cocine esa parte del huevito, ok, le damos su tiempecito para que se nos cocine y seguimos esperando, vamos a tapar nuestra cazuelita para que el quesito se vaya derritiendo con el mismo vaporcito en lo que se va cocinando aquí este huevito, ok, pues aquí ya tenemos listo ese primer lado, miren, ya está cocinado, ahora que vamos a hacer, lo vamos a poner aquí en el plato, lo vamos a cambiar para acá, miren, vamos, este lado es más fácil, entonces lo vamos a poner de este lado, aquí, enseguida vamos a ponerle para el otro lado de nuestro sándwich, pues vamos a agregarle poquito mantequilla igual que al otro, así es de que vamos a esperar a que se nos derrita la mantequilla, miren, así, listo, vamos a ponerle aquí la otra parte que nos quedó del huevito, dejamos aquí, le bajamos, vamos a subirle un poquito más a la temperatura, ok, vamos a poner aquí nuestro restante huevito y aquí que vamos a hacer, encimamos aquí nuestro sándwich y lo tapamos para dejarlo que se nos cocine igual que el otro lado y regresamos, pues aquí ya tenemos listo nuestro huevito, ya está cocinado, ahora lo que vamos a hacer es pasarlo al plato para disfrutar de este delicioso sándwich, ok, pues aquí vamos y volteamos nuestro sándwich, o no les gusta el huevito en el sándwich, a mí sí me gusta el huevito, ahora es cuestión de gustos, yo le voy a agregar un poquito de sour cream y aquí pues le agregamos un poquito de salsa tapatío, espero que les agrade esta receta, gracias por ver mis videos y bendiciones a todos y cada uno de ustedes, nos vemos en el siguiente video, si te gusta mi video, compártelo, no se te olvide de dejar un like y un comentario y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Vamos a partirlo en pedacitos o como ustedes quieran, si quieren agarrarlo, pero pues sabemos que tiene la mantequilla, entonces vamos a echarle a pedacitos, miren, y a disfrutar de este delicioso, una delicia, de verdad, muy muy sabroso, con este con el chile tapetillo le está dando un sabor también muy muy rico muy sabroso bueno, espero y te haya gustado mi receta esta idea original, si te gusta pues compártelo dejame tu like y si aún no te has suscrito, suscríbete a mi canal y mira vamos a disfrutarnos de este delicioso sándwich gracias por estar aquí viendo mis recetas que Dios me los bendiga gracias, bye bye gracias